Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver, bueno, otra de esas plantas mágicas que muchas veces os comento. Hoy vamos a ver la melisa, bueno, también llamada toronjil, citronela. En realidad, toronjil en algunas zonas del mundo, por ejemplo en algunos lugares, en América y demás, toronjil se le llama, bueno, a muchas plantas de estas silvestres que, bueno, tienen alguna propiedad y demás. Es como un nombre genérico para quizás algunas plantas medicinales. Pero ya digo que los nombres suelen variar y melisa officinalis es, digamos, un nombre, digamos, científico, por decirlo de alguna manera. Esta planta, daros cuenta que ha sido utilizada desde la antigüedad e incluso hoy en nuestros días han llegado recetas, por ejemplo, de estas que hacen algunos monjes, monjas y demás, pues hay ciertas recetas, que están, digamos, en parte basadas en esta melisa. Todas siempre para calmar, digamos, estados de ansiedad, estados de estrés y demás. Por ejemplo, como os dije el otro día en el vídeo de los sueños lúcidos, esta planta, pues, es conocida por, digamos, facilitar o tener, digamos, dar, digamos, como un plus, digamos, a nuestra mente, por decirlo de alguna manera, para otorgarle tener sueños lúcidos, que ya sabéis que es, digamos, uno de esos sueños en los que, bueno, somos conscientes de los mismos sueños e incluso podemos llegar a, eso, intervenir, o sea, tomar acción conscientemente dentro de los sueños. Tenemos el poder de manejarnos en los sueños, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que, para que os hagáis una idea, esta planta es buena incluso para el hipertiroidismo, o sea, es un tranquilizante, es un sedante natural contra, bueno, nerviosismo, ansiedad y todos estos temas. Y al mismo tiempo, por ejemplo, lo podéis tomar también, ya os digo, para tener sueños, o sea, es bueno para el insomnio. Incluso para los niños suele, digamos, utilizarse, no es una planta de estas que no es recomendable para los niños, aunque no es recomendable para las embarazadas, sí para otras mujeres, porque, digamos, que calma los dolores de menstruación, incluso es buen afrodisiaco para las mujeres, sobre todo. Bueno, ya digo que tiene muchísimas propiedades, esta melisa o toronjil, daros cuenta lo fácil que es sembrarla, o sea, simplemente con cualquier ramita que tengáis de esta, la partéis, la metéis en eso, en una macetita con tierra, que no le falte humedad, si la tenéis, bueno, donde le dé la máxima luz posible, pero que no le dé mucho el sol, pues va a crecer mejor. Y como veis, pues ha llegado el verano, ahí tiene sus pequeñas florecillas, ahí las veis, que es de las que luego va también a dar sus semillas, para sembrarlas, me refiero. Pues ya digo que simplemente con estos esquerges, cortando una ramita y metiendo la puntita en la tierra, enterrándola, pues es una de las plantas que mejor agarran los esquejes. Ahí tenéis igual que los nopales o chumberas, daros cuenta, una hoja puesta ahí, sin enterrar ni nada, encima de una maceta y daros cuenta cómo brota, pues casi la melisa, podíamos decir casi otro tanto. Es una planta que, digamos, agarra muy bien los esquejes. Ya digo que, por ejemplo, es una planta que va muy bien para distintas afecciones del estómago, o sea, para si tenéis malas digestiones, por ejemplo, incluso para si tenéis flatulencia, si tenéis gases, también es muy buena. Daros cuenta que es buena, por ejemplo, para las diarreas y los cólicos del estómago, también. También, al mismo tiempo de eso, va bien también para, por decirlo de alguna manera, lo contrario de lo que sería una diarrea, o sea, para el estreñimiento, pero ya sabéis que el estreñimiento es del intestino, por llamarlo de alguna manera. O sea, es una planta, por ejemplo, tiene antioxidantes y flavonoides, o sea, incluso los flavonoides, sabéis que hay muchas investigaciones que señalan que, bueno, las plantas con flavonoides, al menos son, digamos, buenas en cuanto al tratamiento del cáncer, o sea, no digamos que por tomarnos cuatro infusiones de esta planta, que es, bueno, digamos de la forma que mejor se pueda administrar, se nos va a curar un cáncer, pero sí, por ejemplo, a la hora de prevenir, de tener el cuerpo, digamos, con más activos, para prevenir estas enfermedades y demás. También, al margen, ya digo, de cómo mejor se utiliza esta planta, es, digamos, con las infusiones, pero también tiene una gran cantidad de aceites, podéis hacer aceites esenciales, o incluso, como os he mostrado por ahí en algunos vídeos, hacer como una especie de emplasto con sus hojas, machacarlas así en crudo o dándole unos segundos de, digamos, de hervor, y con esa pasta, por llamarlo de alguna manera, pues vais a poder tratar, por ejemplo, llagas, heridas, e incluso picaduras de insectos. Otra de sus propiedades es que también, digamos, que es una planta de las que nos ayuda, digamos, a espantar mosquitos y demás, al margen, ya digo, de cualquier picadura, un poquito de hojas de esta planta, pues nos va a ayudar a mejorar esa picadura, por llamarlo de alguna manera. Ya digo que es una planta, digamos, muy buena, es también cicatrizante, ya digo, para esas heridas, por ejemplo, daros cuenta que su nombre, digamos, melisa, digamos, que proviene de, digamos, relacionado con la miel de abeja, las abejas melíferas y demás, o sea, es incluso, a la hora de eso, de tratar, sabéis que la miel tiene muchas propiedades, por ejemplo, para curar heridas y demás, pues esta planta es comparable, digamos, es comparada con las propiedades que puede tener también la miel a muchos niveles. O sea, es, ya os digo, una planta bastante importante en cuanto a, bueno, sus propiedades, nos puede ayudar en muchísimas afecciones, como estáis viendo, es fácil de cultivar, ya sabéis, tierra, como os muestro por ahí en muchos vídeos, como, digamos, hacer, digamos, cualquier compost, que en realidad vale para la mayoría de las plantas, sobre todo para las plantas de maceta. Bueno, pues eso, agua, si le queréis echar algo de abono o de vez en cuando, pero ya os digo, es una planta que crece estupendísimamente, aquí tenéis las ramas de estas. Da un aroma, ahí tenéis ya el fondo, ahí veis que se heló en este invierno, bueno, no lo protegí muy bien, y se heló y se fue secando poco a poco el limonero, pero ahí veis como, bueno, va, digamos, empezando a brotar, por decirlo de alguna manera. Y ya digo que aquí tenéis su florecilla, una planta, digamos, perenne, aunque, bueno, teniendo plantas en maceta siempre es bueno, pues, ir haciendo otros esquejes que se vayan renovando, se vayan renovando las plantas, pero ya digo, es una planta perenne. Si vivís en zonas cálidas, incluso ni en el invierno, va a perder su follaje, por decirlo de alguna manera, la tenéis recobijadita en un, bueno, en el invierno, en un lugar cálido y donde le dé la luz, pues, va a seguir, digamos, sobreviviendo su follaje, aunque no sea tanto. Y, bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Aquí vamos viendo cuatro cosillas de estas, también, ya os digo, tiene un aroma así parecido, eso, al limón. Podéis, incluso, usarla para, si hacéis, por ejemplo, dentrífico natural, pastas de dientes natural, por ahí, incluso, hay uno de los antiguos vídeos donde muestro cómo hacer pastas de dientes natural, pues, podéis añadir también esta planta, por decirlo de alguna manera, un poquito de infusión de esta planta, o, incluso, para hacer enjuagues bucales, esas, digamos, esos enjuagues con esas infusiones, o masticar, digamos, incluso unas hojas, también ayuda, por ejemplo, al margen de que nos va a ayudar en, eso, en, es antiviral, antibacteriana y demás, a cuidar nuestra boca, desinfectar nuestra boca, pues, también nos va a dar, un, digamos, un buen aliento, por llamarlo de alguna manera, si masticamos sus hojas, y, bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Aquí, como veis, hemos visto esta melisa, que es una planta, ya digo, sobre todo, a la hora de, bueno, conciliar el sueño, a la hora de, bueno, estar en un estado un poco nervioso y demás, es una planta que funciona a las mil maravillas, quizás es una de las plantas que mucha gente desconoce, y que es muy buena para estos temas. Y, bueno, muchachos, yo creo que ya hemos visto, ya digo, la melisa, ya hemos echado un ratillo, y lo que suelo decir siempre, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.